¡Suscríbete al canal! En estos tiempos para coger esos clásicos, esos juegos de culto, esos con los que siempre atacamos a los jovencitos y ver si realmente siguen siendo vigentes, si realmente siguen estando a la altura de todo el mito que hemos creado a lo largo de los años con ellos. ¿Qué juego vamos a sacar esta semana? Bueno, pues ya lo estáis viendo, es Pokémon Amarillo. Para los que no conozcan este Pokémon Amarillo, bueno, pues es el tercer juego de la saga Pokémon, salió en Japón en el año 98 y, bueno, aquí llegó más o menos por el 2000. Y era una especie, vamos a ver, era una especie, pertenecía como a la trilogía de Rojo, Azul y Amarillo, era el tercer juego que salió de esta serie, en el que se cogía todo lo que habíamos visto en Rojo y Azul, que son los primeros juegos de la saga Pokémon, los que ahora cumplen 20 años, bueno, 20 años en Japón. Y les cogían estos juegos y los llevaban un poco a lo que podíamos ver en esa época en la serie de televisión. Cuando se estrenó la saga, no existía la serie de televisión y cuando se estrenó Amarillo ya pues era un éxito de masas, ya multimedia y en todos los formatos que se pudiese imaginar alguien, ¿no? O sea, Pokémon ya era un fenómeno mundial cuando se estrenó Amarillo. ¿Qué tiene de Rojo y Azul y qué tiene especial Amarillo? Bueno, pues vamos a explicarlo ahora mismo. Porque realmente repite, Amarillo repite todos los esquemas y todo el mapa, toda la historia, prácticamente todo lo repite de Rojo y Azul, ¿vale? Es el mismo mapa, todo, o sea, prácticamente desde el principio vamos a ver que se repiten todas las cosas que veíamos en Rojo y Azul. ¿Qué tiene entonces de diferente? Pues Pikachu. Esencialmente tiene a Pikachu como punto diferenciador y gran alternativa que hizo que muchos comprasen el cartucho para poder tener a Pikachu como lo tenías en la serie de televisión. Como vamos a ver dentro de un rato, además Pikachu pues cumple un poco lo mismo que nos ofrecía en la serie de televisión, en el anime, que es que, bueno, pues es una criatura muy especial con una personalidad propia y no le gusta nada estar encerrado en una Pokédex, pues no le gusta el estar ahí tan oprimido. Y entonces, pues al contrario que el resto de los Pokémon en todos los juegos de la serie Pokémon, pues le vamos a llevar fuera de la bola y detrás de nosotros andando en todo momento. Bueno, pues esto ya en sí mismo es una alternativa y es algo completamente diferenciador de todo lo que hemos visto desde los principios de los tiempos hasta ahora en la serie Pokémon. Otra cosa que es diferente es, bueno, también radica un poco en la historia de Pikachu y es que los personajes normalmente tenemos a elegir tres personajes, tres Pokémon para comenzar nuestra aventura y en este caso que eran Bulbasaur, Squirtle y Charmander y en este caso, pues como elegimos de serie Pikachu para que Pikachu vaya con nosotros en todo momento, pues esos tres personajes tendrán que aparecer más tarde para que podamos incluirlos en la Pokédex y podrán ser elegidos los tres porque sabemos que los otros juegos, como te obligaban a elegir uno, pues luego los otros dos se quedaban fuera, ¿vale? Aquí nos encontramos eso, nos encontramos que hay otros Pokémon que no podemos atacar, o sea, que no podemos meter en la Pokédex de forma natural, pero sí a través de interconexión y bueno, pues están ahí que si Kakuna, que si Arbok y Raichu, vamos, hay una serie de personajes que para conseguir los 151 totales que tiene el juego pues que tendríamos que hacernos amiguitos e interconectar consolas y ponernos ahí a intercambiar y a completar nuestra lista de colecciones, ¿no? Y os preguntaréis por qué hemos elegido dentro de los tres títulos que están disponibles ahora mismo para Nintendo 3DS por el 20 aniversario de Pokémon, que son Pokémon azul, Pokémon rojo y Pokémon amarillo, ¿por qué hemos elegido curiosamente el tercero? Bueno, pues aparte de que nos gusta mucho Pikachu, pues nos atraía un poco la idea de tener algo de color, no es mucho, es la versión de Game Boy Color, ¿vale? Lo que actualmente podremos jugar en Nintendo 3DS, pero nos va un poco para darnos un poco de vidilla, un poquito de sal a esta partida que vamos a ver, visto que ya los juegos de Pokémon en sí mismos y actualmente incluso, pues no son lo más vistoso del universo, o sea, son juegos muy divertidos, muy entretenidos, con mucho fondo y tal, pero no son visualmente la repanocha, entonces pues hemos querido dar un poquito de color. Las otras dos versiones, rojo y azul, como decimos, son las versiones de Game Boy, no tienen ningún color, es en blanco y negro, emulan muy bien lo que era la sensación de jugar con una Game Boy original, pero bueno, es lo que hay. Respecto a la jugabilidad, porque esta sección, como siempre os decimos, es una sección en la que intentamos explicar si realmente esto viene siendo jugable hoy en día, si estos juegos que tanto nos gustaron hace ya 15, 16 años, 16 años, que se dice pronto, que salió Pokémon Amarillo, realmente como la jugabilidad es prácticamente idéntica, bueno, respecto a azul y rojo varía muy poco, entonces realmente varía poquísimo, entonces lo que encontramos en este juego es la misma jugabilidad, aunque tenga 15, 16 años, es la misma que hace 20, ¿vale? O sea, entonces, respecto al principio, respecto a ese momento original y respecto a estos tiempos que corren hoy en día, la sensación de jugar a Pokémon, a los Pokémon originales, es mucho peor o algo así, respecto al Pokémon XY, por ejemplo, que son lo último de lo último, que Alfa, Zafiro y Rubio Mega sabemos que son remakes y que mantienen más o menos prácticamente la misma jugabilidad que XY, que es el último, último, último de la serie, sin contar remakes ni nada. Pues, bueno, vamos a ver, en este aspecto podemos decir que realmente la jugabilidad de un juego de Pokémon no ha cambiado nunca, ni cambiará nunca demasiado, respecto a estos primeros retazos de la serie, no van a cambiar, nada, no me gusta poner apodos, vamos a pasar de esto. Pero bueno, no va a cambiar nunca la jugabilidad de los juegos porque van, desde el principio hasta ahora mantienen siempre la misma estructura, la misma historia y el mismo tipo de mapas y realmente lo que es los enfrentamientos entre los Pokémon, la forma de capturarlos y por mucho que sea grande la lista del Pokédex y que se incluyan nuevas criaturas con nuevas evoluciones y mega evoluciones, realmente lo que tenemos es lo mismo. Pero han sabido muy bien, y eso es una cosa que se nota si juegas a estos primeros tres Pokémon, han sabido muy bien pulir todo lo que encontrábamos desde el principio. Ya no es las novedades que, por ejemplo, aporta la doble pantalla, la pantalla inferior, en los juegos más modernos donde nos permiten hacer cosas como entrenar a los Pokémon o meterlos en minijuegos que pueden hacer que la experiencia sea un poco menos aburrida o que... estamos hablando de unos juegos que son bastante monótonos, que todo su desarrollo es prácticamente igual y que tenemos que patear mucho y meternos en mucho césped alto donde encontramos criaturas que nos atacan y que vamos enfrentando las nuestras horas suyas, etcétera, etcétera, durante mucho tiempo. El hecho de que en los últimos juegos puedas llevar criaturas que vuelan y que te llevan de un lado a otro y que puedas disfrazarlos y hacer muchísimas cosas le da un puntito de más diversidad y de más entretenimiento al juego sí o sí. O sea, esto es lo que hay, no puedes discutirlo. Bueno, el caso es que estoy viendo a Pikachu y me encanta ver a Pikachu. Ahora me está dando el culo. ¿Puedes hablar con él? Esto es una cosa, bueno, que está ahí, ya puedes hablar, te hace sus gesticos y sus cosas y le ves un poco que tiene su personalidad, que no es un Pokémon normal y de hecho mola mucho que en este juego se le vea y tal. Vamos aquí a enfrentarnos ya por primera vez con nuestro Pikachu. Bueno, como íbamos diciendo, es un juego al que se le ha pulido bastante dentro de que la estructura, la mecánica es siempre exactamente la misma desde el principio hasta el final. Es cierto que las cosas con las que se han añadido a los nuevos juegos pues le dan un poco más de frescura a la aventura, ¿vale? También es cierto que cuando coges una historia como la de los juegos de Pokémon que es como muy básica, como muy... Digamos que no es el punto importante, el punto importante de estos juegos y lo que hace especial a esta serie por encima o por encima de algunas otras grandes series de rol japonés, ¿vale? Que es el hecho de poder coleccionar, que poder coleccionar criaturas y mejorarlas y evolucionarlas que ha hecho que se cree todo un género alrededor de Pokémon desde estos primeros títulos, ¿vale? Pues aquí vamos a pegar un salto temporal, ¿vale? Para poder seguir contando la historia. Ya estamos en la ciudad verde, ¿vale? La ciudad verde donde encontraremos nuestra primera tienda nuestro primer centro de recuperación para que descansen los Pokémon y donde podremos entrar en el PC para poder enredar, bueno pues todas estas cosas que conocemos de todos los juegos. Como íbamos diciendo, cuando tienes un juego que no tiene prácticamente una historia muy definida ni que te haga sentir llorar ni padecer, ¿vale? Pues lo importante es que las mecánicas y la jugabilidad estén bien. Las mecánicas y jugabilidad de XI no son peores ni mucho menos que los de los primeros juegos. El primer juego tiene su valía porque fue innovador y porque fue el primero y porque fue... O sea, bueno, el primero. El primero, este es el tercero. Pero bueno, me entendéis. Los primeros son los que fueron innovadores y a partir de ahí todo es mejorar el producto. ¿Se puede jugar hoy en día a Pokémon Amarillo? Por supuesto que se puede jugar a Pokémon Amarillo. De hecho, todo fan de Pokémon, todo gran admirador de esta saga de Game Freak, pues debería probar estos primeros Pokémon para poder decir que ellos mismos han cazado a todos los Pokémon y los han añadido a su Pokédex en... Bueno, y ahí ya estamos cazando por fin porque con este salto temporal nos hemos evitado toda la historia para conseguir las pokeras, las primeras Pokéball. Odio poner apodos. Voy a pasar esta pantalla ya. Bueno, pues eso. Todo el mundo debería jugar. Todos los que se aprecian de ser seguidores de la saga Pokémon deberían jugar a este juego para, bueno, pues saber lo que es y poder alardear de que ellos han estado ahí dándolo todo en Villapaleta y en las ciudades colindantes. Pero es cierto que todo fan de Pokémon sabrá reconocer que pese a que los primeros sean unos juegos entrañables, innovadores y que partieron la pana en su momento, pues lo que se está haciendo ahora es una versión completamente mejorada edición tras edición de lo que se hizo en su momento. O sea, no tiene más valía, al contrario que otras sagas. O sea, te pones a hablar de un Zelda y cada Zelda tiene su mundo, su historia y por mucho que lo evolucionen, lo cambien, siempre, siempre es algo diferente y merece la pena pasar por todos los capítulos. Aquí solamente merece pasar por todos los capítulos si vas en un orden y vas viendo la evolución poco a poco. Pero empezar ahora con el primero, cuando has pasado ya por el último, bueno, pues te puede dejar un poco con la carita torcida porque ya las novedades de X y Y han hecho que tu vida sea mucho más cómoda y se te haga muy lento poder ir en bicicleta por el mundo. Cosas así de tontas. ¿Vale? Entonces, bueno, pues el hecho de llevar a Pikachu también hace que sea más especial este juego. Llevar a Pikachu ahí detrás colgando como un personaje especial y no como lo llevamos en otros juegos de la serie básica que lo llevamos dentro de una bola como cualquier otro esperando a que evolucione y deje de ser Pikachu y se convierta en otro bicho evolucionado. ¿Vale? Entonces, bueno, tiene su magia, tiene su toque y desde luego para los nostálgicos pues tiene su puntillo romántico este juego. Bueno, hasta aquí todo por hoy. Próximamente os mostraremos nuevos vídeos tanto de años después como del resto de series y de secciones que tenemos en Magna Televisión. ¿Vale? Porque siempre tenemos un juego que mostrar, que sacar, que rescatar del pasado y a veces pues que destrozar porque, ojo, que no todo lo que hay en el pasado es bueno. ¿Vale? Nos vemos en nuevos vídeos. ¡Hasta entonces! ¡Hasta entonces! ¡Hasta entonces!